Hola hola chicas bienvenidas hoy vamos a hacer una receta acorde a este climecita así fresquecito medio lluvioso en algunos lugares y es un caldo de pescado y aquí tenemos los ingredientes principales que van a ser zanahoria apio chayote repollo o col, papa y cebolla y por supuesto nuestro pescado este es un pescado bagre ya está cortado y limpio para nuestro primer paso vamos a necesitar el apio dos dientes de ajo grandes vamos a quitar la colita donde está el apio el ajo perdón y vamos a hacerlo en rebanaditas estos son los primeros ingredientes que vamos a ocupar y la cebolla la vamos a picar en rebanadas o en julianas como le llaman lo más finitas que las puedan hacer también vamos a necesitar unos chiles de árbol yo aquí tengo cuatro y esto lo voy a poner en un platito que es lo que vamos a ocupar primero tan solo el ajo la cebolla y esos chiles son los primeritos que le dan el toque de sabor a nuestro caldo ahora vamos a continuar con nuestros chayotes y yo les recomiendo que lo piquen en una proporción que quepa más o menos en la cuchara porque muchas de las veces dejan la verdura muy grande y pues con la cuchara ni siquiera cabe le hace uno con la cuchara y la verdura así de este tamaño y la cucharita así o sea hay que poner algo que sea acorde al tamaño de la cuchara enseguida vamos a pelar nuestras zanahorias y la vamos a cortar en rodajitas de más o menos un centímetro por último vamos a picar la papa solamente la voy a partir en cuadros no le vamos a quitar la cáscara porque luego se nos deshace la papa y la vamos a guardar y finalmente el repollo el cual solamente se va a cortar en cuadritos pequeñitos vamos a comenzar por freír el chile, cebolla y el ajo número 2 zanahoria y chayote número 3 las papas aquí estamos zancochando solamente la verdura por último ponemos el apio para la salsa vamos a necesitar jitomate cocido sal y ajo lo ponemos a licuar por último agregamos la salsa vamos a agregar más agua si es necesario finalmente después de que la verdura ya está blandita aproximadamente yo tomé tiempo fueron 25 minutos vamos a poner nuestro pescado una vez que ya ponemos el pescado no lo deben de estar moviendo porque van a deshacer la verdura y aparte el pescado también se deshace y 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 lo acompañamos nosotros con un pedacito de bolillo hay quienes lo acompañan con tostadas así que esta es la decisión de cada quien amigas, espero que les guste que lo pongan en práctica y pues a disfrutar se ha dicho, nos vemos la próxima Bye Bye